Sí, por supuesto, pero lo sabíamos y entonces creo que podríamos haberlo evitado. Pero bueno, creo que esa acción nos sacó del partido absolutamente y bueno, tenemos que aprender de este tipo de situaciones, situaciones que creo que son evitables y lo que está claro es que fuimos un equipo creo que muy bueno, que yo estoy francamente satisfecho hasta la expulsión y otro después en el que hicimos todo lo posible porque el equipo nunca arrojó la toalla y al final hicimos dos situaciones de peligro que bueno, pues a lo mejor pudiéramos haber incluso empatado pero sí que debemos de evitar quedarnos con 10 mucho antes del árbitro. Yo repito que no quiero hablar.